¡Cantar, cantar! Cantar, bailar, reír y disfrutar Medicina para el alma te vamos a entregar Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero en la guerra del puedo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo me pille bailando Que el escenario me tiña las ganas Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo Ni ciento volando Ni ayer ni mañana Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos Que te aproveche a mirar lo que miras Que no se ocupe de ti el desamparo Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vendan amor sin espinas Que no te duerman con cuentos de hadas Que no te cierren el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel Bueno, qué bonita canción, ¿verdad? Esta canción además me trae mucha energía y mucho ánimo Que es lo que ahora mismo necesitamos todos Esa energía y ese ánimo y la música Nos lo regala cada día Así que esperemos que con esto podamos ayudaros a vosotros también Que supongo que ninguno lo estamos pasando bien Pero bueno, mucha energía, mucha fuerza Que ahora es cuando más lo necesitamos A ver, hay una canción de La Guardia que me encanta Y que también me da mucha energía Que se llama Cuando brilla el sol Yo no quiero que me des tu amor Y una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Nena, déjate arrastrar Esta noche nunca acabará No tengas miedo al despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis sueños el viento las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor Y una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Yo no quiero que llores por mí Yo no quiero que llores por mí Si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Bueno, qué bonita canción Hay una canción que me encanta Y que hay muchas de las personas A las que le cantamos a diario Se han vuelto parte esencial de nuestra vida Nuestros abuelos en las residencias Que si me están viendo desde aquí Les mando un beso enorme Personal de hospital También a los que ya queremos muchísimo Porque convivimos con ellos Y en estos momentos tan Pues tan duros Para todos los cuidadores Compañeros de hospital Enfermeros, cerradores Médicos Recepcionistas Para todos ellos Va esta canción Mucho ánimo Llevas años Enredada En mis manos En mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansada De tus manos De tu pelo De tus tarefas Pero quiero más Yo quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Y ahora estoy aquí esperando A que vengan a buscarme Tú no te muevas Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre Yo me quedo para siempre Con mi reino Y su bandera Ya no hay frontera No hay manera Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Tremendos y tan duros que hay que intentar vivir sin miedo Este es el lema que tenemos que tener para todos y cada uno de nosotros Vivir sin miedo, porque sin miedo vamos a conseguir superar este momento Muchas gracias y mucho ánimo a todos Os quiero Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Los manos se nos van volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos atemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco al cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Descantamos bien las llevas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir Que no se olvide nunca por favor Mejor vivir sin miedo Un beso enorme Un beso enorme, ¡os queremos! ¡Muah! ¡Muah!